Vuelve otra vez Vuelve otra vez Es el grito de amor que entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez Vuelve otra vez Si se nota en tu voz que le pides a Dios Que también te perdone Pero yo que conozco tu amor Y que se lo que tú Puedes darme la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor Conocí la mentira? Pobre de ti Pobre de mí ¿Cuántas veces te oí sin piedad repetir? Tú naciste sin suerte Y hoy ya no ves Vuelves a mí A implorarle perdón ¿Quién le dio a un corazón Tres heridas de muerte? Pero yo que conozco tu amor Y que se lo que tú Puedes darme la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor Conocí la mentira?